Y vamos a continuar con algo por ahí, una canción que le cantaba mi tata Menana Salud pa'l Nani, pa'l La Concheta Un beso por ahí hasta arriba, hasta el cielo Y hasta la puerta de Canoa, compadre, se llama Lindia Bonita ¡Y suena, viejo! Ahí le voy con mi compa Chuy Lizárraga, viejano ¡Salud, viejo! Aparte de su compa Karim León ¡Voy nomás! Me enamoré perdidamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Me enamoré perdidamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Mi vida le entregue sin pensar Pero todo así sucedió Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación Ya no podré olvidar y besar esa flor Mi dulce amor, la roja flor de tus labros que jamás podré olvidar Mi vida le entregue sin pensar Mi vida le entregue sin pensar Pero todo así sucedió Siempre la causa fue que me hundiera por la desesperación Ya no podré olvidar y besar esa flor Mi dulce amor, la roja flor de tus labros que jamás podré olvidar Ay, no más por la coca viejo Ay, no más por la coca viejo Mar glía, la roja flor de tus labros que jamás podré olvidar Pero todo así sucedió Ay, no plus por la coca viejo Ay, no más por la coca viejo Ay, no más por la coca viejo Gracias por ver el video.